No, Pepillo Music, feliz año nuevo para todos, que la pasen bien, y que todos sus deseos se les cumplan, les saluda, Pepillo Music. Tú dices. Levántate con una cara sonriente, así ya vas creando en el día un buen ambiente, Rodeate de pura energía positiva para que veas como se contagia esa vibra Los golpes vendrán en forma de estampida pero aprendí a esquivar los golpes de la vida Creo que este es el momento oportuno, somos uno para todos y todos para uno Para crear un buen ambiente de trabajo tienes que trabajar con tu compañero de la mano Porque la mochila pesa mucho en tu espalda, tienes que llevar el sustento para tu casa Todo trabajo, la unión es importante para sacar cualquier tarea adelante Si haces las cosas con corazón y alegría llevarás el pan a tu casa cada día Este mundo es manejado por Dante, solo tú puedes sacar tu futuro adelante Tú escoges el camino que quieras tomar, tu único enemigo es tu parte mental El único enemigo que tienes en esta vida eres tú mismo Todo trabajo en esta vida dignifica, te quedas sin trabajo, sabes que significa En tu familia causaría una gran herida, ya que en su mesa faltaría su plato de comida La vida es como un tablero de ajedrez, muchos caminos pero solo uno está bien Tienes que ganarle a la vida en este combate, te haces las cosas bien, le harás un jaque mate Si David venció a Goliath, ¿por qué tú no le haces lo mismo? A la vida